Así es, Karina, ¿qué tal, amigo Radio Escuchas? Muy buenos días. Bien, pues, tiempo con fuertes contrastes siguen imperando en el país, con mucha actividad de nubladas y lluvias en los mares del Pacífico Sur, y el ambiente caluroso, seco, con muy pocas lluvias en la zona norte. En el Pacífico, Darby todavía es huracán, ya está por entrar a la zona del Pacífico Central, hacia las cercanías de Hawái, mientras que el disturbio tropical al sur del Golfo de Tehuantepec cobra fuerza, ya tiene un setenta por ciento de probabilidad para formar un ciclón, pero por lo pronto, dicho disturbio, más las ondas tropicales, once que se desplaza en mares y planicies de la región del Balsa, y la doce que cruza Guatemala, pronto saldrá a mares de Chiapas, estarán dispersando aire con alto contenido de humedad, provocando lluvias y chubascos dispersos en los estados del sureste, Pacífico Sur, centro occidente, y a lo largo de la Sierra Madre Occidental. Por otro lado, alta presión con cierta circulación anticiclónica localizada en la zona fronteriza con Nuevo México, inhibe lluvias y mantiene ambiente muy caluroso en varias ciudades del norte. Hoy se espera una máxima de cuarenta y cuatro grados en Mexicali a la sombra, y cuarenta y dos grados en Hermosillo. También habrá vientos relevantes en la zona noreste, altiplano, huasteca, y bajío. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos nublados, habrá cielos parcialmente nublados en parte de la mañana y mediodía, con si acaso algunos ratos de sol, hay condiciones favorables para que se presenten lluvias. Entre ayer y hoy en la madrugada solo se reportan lluvias ligeras. Ixtapa, uno punto cuatro, joyas, uno punto ocho, Versalles, uno punto cero, y bomberos, dos punto cuatro litros por cada metro cuadrado de superficie, las temperaturas máximas rondarán los treinta y uno y treinta y dos, la mínima promediada en este amanecer fue de veintiséis grados centígrados. Adelante, Karina. ¡Gracias! ¡Gracias!